Pues así terminado y nos vamos a los 10 mejores momentos de lo sucedido en esta semana Este debería de ser el 1, pero de todo el año Kelly Kelly y con ese castigo sobre una de las gemelas El número 10, podría ser el 1 tal vez El número 9, Shooting Star Press, cayendo sobre las lámparas y sobre Aeroboy Oye, un reconocimiento al chiquilín que sin guantes realiza las puestas arriba del ring Tremendo castigo del desastre total, un tan violento Vámonos al momento número 8 de esta semana en tercera caída La presencia de este misterioso hombre engrapando a Perico en todos lados A Madman Pondo sobre los brazos, sobre la cabeza Y hace último recuerdo que se lleva el Perico de haberse encontrado con Madman Pondo Final por el torneo forjando un ídolo, el Ángel de Oro Excelente manera de apoyarse en el segundo esquinero por la parte de afuera y caer en plancha sobre pólvora El momento número 6, esta deslucadora que le dan a Zumbi Para quedarse con la victoria en los perros del mal en el tercer aniversario de la jauría Así quedaba afuera Zumbi, Zumbiño, Tony Rivera y Turo Momento número 5, el Guerrero Maya, ganador de esta primera eliminatoria Se lanza con todo y cae sobre las butacas Atención ahí con la señora Se llevó una patada tremenda la señora, el Guerrero Maya Arriesgándolo todo para ganar Momento número 4 También la velocidad que era vista arriba del ring por parte de un hombre como Rey Misterio E iba a decidir lanzarse en tope y se llevaba a CM Punk sobre la propia mesa de los comentaristas Y tremendo impacto al pecho de CM Punk que así lo dejaba quieto algunos momentos importantes Rey Misterio Vámonos con el número 3 La caída desde lo más alto sobre las tablas de Super Crazy Esto le significa obtener la cabellera a Psycho Clown Así caía, se escapaba Psycho Clown y la victoria de los Psycho Circus cobrando venganza Sobre los perros del mal momento Número 2 A ver, nos sorprende a la máscara en la conferencia de prensa del duelo del juicio final Pero también la máscara nos iba a quedar callado Y para terminar José Luis Feliciano iba a caer con Averno Bueno, ahí los dos se fueron hasta el fondo del precipicio Pero que tremendo el derechazo que le soltó a la máscara Se calentó demasiado la conferencia de prensa del Consejo Mundial Y momento número 1 El Celestial En una de las primeras luchas de la rebelión de los perros del mal Hasta 6 metros por lo menos donde subió Celestial para lanzarse sobre sus rivales Y nosotros abajo Pues ahí la forma, ahí este momento Número 1 La forma de lanzarse del Celestial Qué momento está pasando por un estupendo momento en su carrera Y escuchamos lo que nos dijo al terminar esa batalla Las palabras de un Celestial Que realizó este movimiento en el tercer aniversario de los perros del mal Yo creo que la fuerza me la dio mi nene Que tengo mi corazón ha sido Que está por aquí Que no, que fue eso Felicidades Celestial Felicidades Celestial Gracias a ustedes por estar al pendiente de uno Y si los he defendido discúlpenme mucho Pero aquí estamos echándole ganas Para que sepan quién es Celestial Y dar a conocer Que no cualquiera hace estos lances Así sea, voy a dar nombres Al estar Quien sea sin cara Quien sea yo Por lo grande Y hay que pensar grande para ser grande Y pues una bendición a mi hijo Que lo quiero mucho Muy interesante lo que dice el Celestial Nuestro reconocimiento realmente A la función de los perros del mal Y al Celestial Que se llevó la noche Con ese lance Pues bueno, ahí está lo sucedido En este momento Con Celestial Felicidades a los perros del mal Y vamos a dar la bienvenida Al Guerrero Maya Quien está con nosotros Como invitado especial Muchas gracias al Guerrero Maya Vamos a pedirle al monje Que le dé la bienvenida Sí, gracias por estar con nosotros El Guerrero Maya Después de la pausa Vamos a platicar De este hombre Que es el ganador Oye, monje Regresamos con más Aquí a Tercera Caída Ahorita regresamos No sabemos Que es lo que acaba de pasar aquí El Guerrero Maya Se tuvo que retirar Después de este golpe Y pues que es lo que le pasa Un monje enloqueció Ya pólvora Ya lo trae Entre ojos Lo decíamos Ya medio raro ¿Qué pasó monje? Pero... ¿Qué hora? A ver Que hasta hablas, ¿no? A ver Si nos pasa Ya se reveló Con razón Estás tan delgado, hermano Claro que sí hablo Y eso le pasó Al Guerrero Maya Porque se me quiere Subir a las barbas A mí y a mi hermano A ver, ven Bueno, es el rayo Tapatío Segundo Pues ya pasa Le delimitado Al Guerrero Maya Al monje lo dejé Fuera de combate Un momento Para poder venir Hacerlo esto Al Guerrero Maya Para que Bajarle los humos Y callarle la boca Al muchacho Bueno, te pedimos Que te sientes Que te tranquilices Un poquito Bueno, el Guerrero Maya Después de tremendo impacto Pues ya Está Está acá la enfermería Y bueno, rayo Tapatío Pues es una gran rivalidad La que Se ha visto En la arena coliseo En algunas de las De las funciones Del Consejo Mundial De Lucha Libre Sí, claro Y eso sucedió Solo porque Esos muchachos Se nos quieren subir A las barbas Llegaron Queriendo partir El queso en el Consejo Y queriendo decir Nosotros que estamos Grandes Que ya somos viejitos En la lucha libre Somos veteranos De la lucha libre Pero no somos viejitos Y se lineó Con eso se lo estoy Demostrando a él Y al hombre Bala que donde quiera Que nos encuentre En cualquier arena Dentro de una transmisión De televisión De radio De entrevistas Le va a pasar lo mismo ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque primero Ustedes eran técnicos Y después de un duelo Que vivieron Varios gladiadores Del Consejo Mundial Contra los elementos De la generación De 2011 Ya dieron ese cambio Al bando de los dudos Sí, mira Es que antes de ese torneo Nos encontramos Al Dragon Lee Al hombre Bala Y a otros muchachos Íbamos pasando Y nos dicen Ábranle paso a los viejitos Y nos dice Ok, nos vamos a encontrar En el ring de la arena México Y ahí me vas a decir Que estoy viejito Y como a mí me programaron Con dos rudos de pareja Mi hermano y a mí Con dos rudos Pues dije De aquí somos Híjole Bueno, pues ahí están Las sorpresas que tienen Los rayos tapatíos Luchadores que nos conocemos Desde hace mucho tiempo Incluso a la empresa De la UWA De la arena Nesa Claro Yo comencé mi carrera En la lucha libre internacional Con el señor Carlos Mañas Bueno, pues ahí está Lo que nos presentan Estos rayos tapatíos Con una imagen renovada Y creo que mucha gente Del público Les ha gustado Que ahora sean Del bando rubo Sí, claro Claro Mucha gente nos dice Que nos tardamos mucho En hacer el cambio Nos tardamos 13 años En la empresa Para aprender a hacer el cambio ¿13 años en la empresa? En el Consejo Mundial de Lucha Hace 13 años Casi 14 años ¿Y cuántos de luchador? Yo tengo 23 años de luchador 23 años No, pues toda la experiencia Entonces me parece Que ahora quieren aprovechar La juventud Y la novatez Tal vez se puede decir así Del hombre vale Y del guerrero maya No, no Los que quieren aprovechar Son ellos Ellos quieren agarrarnos De escalón Porque saben Nosotros somos mejores que ellos Y tenemos más experiencia que ellos Mira, ya estamos viendo Qué pasó con Ah, este sí ya parece Este sí es nuestro monje Y este El hombre vale allá Con nosotros también Mira, Rayo Esto Que le acabas de hacer Al guerrero maya No se va a quedar así No, tranquilo Tú Nos tienes miedo Porque no quieres Yo a ti no te tengo miedo No quieres darnos Las apuestas Nos tienes miedo Piensas que porque somos jóvenes Jóvenes no podemos contra ti Pero te vamos a demostrar Que te podemos ganar Cuando quieras Y esto que le acabas de hacer al monje También lo vas a pagar Claro que no te tengo miedo Ni a ti Ni al monje Ni al maya Ni a ningún joven ¿Qué tienes miedo? ¿No te has puesto la máscara? Claro que no Yo he puesto la máscara Cuando quiera Donde quiera Y cuando tranquilo quiera No conozco Tranquilo, tranquilo Siéntate lo que quieres ¿Vas a defender al monje también? Ahorita le vamos al monje Tú siéntate mejor Vamos a platicar De lo que es esta realidad Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Por favor, siéntate Claro que somos experimentados Por eso somos ahí No saben luchar No nos han podido ganar a la buena Y ustedes nos han ganado Siempre nos ganan Porque nos descalifican Hombre Bala Has crecido mucho En estos últimos años Nosotros te conocimos En la arena Naucalpan Llegas, das un salto Participas con Yo ahora con muy buenos divinandos En el torneo de Forcando un ídolo Y te encuentras ya Con una de las máximas rivalidades Que hay en este momento En el consacimiento Así es, gracias a Dios Me han dado la oportunidad Y creo que yo he demostrado Lo que soy Ahora me toca Contra los rayos zapatíos Se supone que son Una gente de mucha experiencia Pero pues no la están demostrando Porque no pueden Contra nosotros Cuando hables de los rayos zapatíos Lávate la boca muchacho ¿Y te cuentas con un buen aliado Como él es el Guerrero Maya? Así es, mira El Guerrero Maya me ha apoyado mucho Primero a Dragon Lee Pero desafortunadamente se lesionó Y ahorita con lo que le están haciendo Quieren lesionarlo Oye, no se vale No se lesionó A Dragon Lee no se lesionó A Dragon Lee ya lo retiraron también A Dragon Lee lo retiramos durante dos meses Y ahora que el Guerrero también Después de la vida de la razón Ahora que va a quedar del Guerrero Maya Bueno, ojalá Se vea una revancha inmediata ¿No? La arena coliseo En la México En Puebla Donde quieran Pero que esto llegue a algo más Mira ahí Me está quitando la máscara ¿Qué es eso? Fíjate lo que me está haciendo tu compañero Me está quitando la máscara Eso fue la reacción de la caída Fíjate, eso ya fue reacción Me quitó la máscara de la caída Alíme para atrás Pero el foul también Alíme para atrás Ya fue reacción Fue reacción Dicen luchadores experimentados Como es su caso Que se hacen con luchadores de experiencia En algún momento ustedes también fueron jóvenes Se tuvieron que forjar con Con grandes leyendas de la lucha libre Así es Nosotros nos enfrentamos a todos Casi todas las estrellas del Toreo de Cuatro Caminos Como son los villanos Los villanos de la muerte ¿Ahí en el Toreo? ¿Tuvieron la oportunidad de luchar en el Toreo? En el Toreo trabajamos mucho tiempo Pero nosotros fuimos ídolos de Ciudad Neza En la Neza En la Neza Ahí recibíamos a las estrellas del Toreo Como lo eran los villanos Los villanos de la muerte Los fantásticos Los temerarios O sea, toda esa clase de luchadores Tuvimos la gran suerte de luchar contra ellos Y tenemos una sorpresa especial Para los Rayos Tapatíos Tenemos imágenes más adelante A ver si las podemos ver Precisamente ahorita Echamos un clavadito para ver Y para tirar su poquito Hombre, bala Aquellos años de los Rayos Tapatíos Vamos a escuchar primero los retos, ¿no? Que se hicieron de palabras Miren Reconozco Reconozco que tienen su trayectoria Dentro del Consejo Pero voy a reconocer Que no les tengo miedo Y se acaban de meter Con lo más sagrado Sus incógnitas Y no voy a dejar Que esto se quede así Así es que una cosa, Rayo Si realmente Son muy divertidos Como dicen Vamos a ponerles Máscara contra máscara Así es que por eso El maya y yo Queremos Un reto De máscaras Contra máscaras Ahí está Le estamos pidiendo Por favor Que nos Que nos O sea, tú estás puesto Tú no Yo estoy puesto A mí no me importa Yo Mira, yo estoy dispuesto A postar la máscara Yo estoy dispuesto